¡Gol, gol, 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 gol! Apretó Argentina, estaba visando con muchas situaciones con peligro y llega nuevamente, le robaron las espaldas Higuaín comenzó a jalar marca, se fue solo y sacó con un centro limpio llegando por el centro ante la marca de las centrales de Brasil Sequiel Lavés y marca el primero en el Monumental de Núñez A los 34 minutos, Ezequiel Lavesi dice que Argentina 1, Brasil 0 Gol Realmente una buena llegada, una buena llegada de Lavesi Una muy buena llegada por el centro de Lavesi Y mira como cambian de funciones, ¿no? Higuaín es el que habilita a Lavesi Pero la jugada previa es de Di María Del 10, hoy día del albiceleste Es el que hace la jugada, se la hace de Higuaín Higuaín la mete por el centro y fallan ahí creo los dos backs